Tienes la carne tan prieta Y la mirada tan dulce Regresamos con esta edición de Noche de Luz El programa de hoy está hecho a mi medida Porque yo amo a la gente que se ama Y hoy se respira por los poros el amor Recibimos a la pareja del momento Porque se integra a ella, la señora Maller ¡Ay! En exclusiva para Noche de Luz Ahí pudimos ver algunas de las imágenes De ese momento tan maravilloso ¿Qué se siente ser una señora casada? Luz, es, bueno, estaba comentando yo con Nanette, mi agente Que a veces cuando tú topas la cima de muchas montañas Es una bendición, es maravilloso O sea, tener a la persona que amo a mi lado Poder hablar con la mirada con él Y decirle toda la expresión de amor que tengo para él Sin decir una sola palabra Para mí es una bendición Y más lindo aún cuando puedo compartir mi vida Compartir mis dolores, mis angustias Mis alegrías, mis proyectos Con el ser humano que más amo Eso es lo mejor que hago La idea es que se respiraba amor Y sobre todo cuando también uno puede tener Esa mirada de la forma que él te mira Eso es amor Sí Cuando estábamos separados A distancia Cuando él estaba en Buenos Aires Y yo aquí en República Dominicana Ambos decíamos Yo lo que más deseo en la vida Es poder mirarte de frente Y poder tocarte Para no tener que utilizar las palabras Porque a veces las palabras estorban Cuando tú tienes muchas cosas que decir O sea, o muchas cosas que sentir Y en este caso Eso es lo que está pasando ¡Wow! ¡Genial! Mucha gente se está robando esa frase Hoy, pero Las palabras estorban Cuando se tienen muchas cosas que decir Que sentir ¿Qué cambió David En la existencia de Nash David cambió mi vida 180 grados luz En todo el sentido de la palabra Yo era muy escéptica con el amor Me gustaba sentirlo y respirarlo Pero de otra forma Y siempre cuando se trataba de una pareja Como que de repente Yo tenía mis reservas Y yo no me abría O sea, completamente al amor Y tenía siempre Como ese pedazo guardado de mí Que de repente Solamente las cuatro paredes lo conocían O tal vez la parte más íntima de mi familia Y en este caso Es la primera vez en mi vida Que yo tengo Que yo tuve las ganas Desde el primer día que conocí a David De abrirle el corazón De una forma tan visceral Que yo misma no entendía Lo que estaba pasando Yo misma no entendía Por qué estaba siendo tan transparente En el amor O sea, y es básicamente porque Encontré mi uno Ya, ya escuchamos Cómo él te pidió amores Y también escuchamos Cómo te pidió matrimonio Y lo que él sintió En ese momento Pero ¿Qué sentiste tú? Yo sentí una lluvia De sentimientos De emociones Luz Era Tú ves cuando tú Tú no encuentras exactamente Cómo definir lo que estás sintiendo Fue básicamente así Pero era tan hermoso Poder mirarlo Y poder darme cuenta De que estábamos sintiendo lo mismo Que no era un atrevimiento Ni de él Ni mío Era Era algo que entendíamos Que tenía que pasar Y que pasó en el momento perfecto Y a la hora perfecta Y en el viaje perfecto Cómo dijiste Sí, acepto O que dijiste Sí, vamos a hacerlo Le digo a David Sí, dilo Bueno Cuando me pidió amores O cuando me pidió que me casara Con el yo Un día y al otro día Con el cualquiera Mira Yo solamente había visto Eso en las películas No, no Yo también Y por eso Reaccionábamos escépticos A eso O sea No creíamos que eso pasaba De verdad Pasa Pasa de verdad Bueno Me pidió que Le diera amores Dame amores Y yo Bueno Lo único que yo pude decir Atinado Así Me salió El inglés mal hablado Que yo tengo Y yo dije Just kidding Just kidding Mi amor Mentira Te digo yo Yo estaba esperando Que yo lo dijera No, no, no Tú me dejaste Que yo lo dijera Porque de repente Puede dar vergüenza Pero sí fue así Yo estaba muy nerviosa Y ya cuando me pidió Que me casara con él 24 horas después Ahí yo le dije Mira No me lo digas mucho Que me puedo atrever No me lo digas mucho Cuando te decidiste A quién llamaste En ese momento ¿En quién pensaste? De tu familia De tus cercanos Mira Tú sabes que tenía Tenía muy poca comunicación Porque estaba en Buenos Aires No tenía mucho acceso A la comunicación No podía compartir Ni consultar cosas Además tampoco Entendía Que debía consultar esto Que estaba sintiendo De manera tan 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 Confiada O sea Había algo en mí Que me estaba diciendo Esto es lo correcto Dile que sí Porque esto es lo correcto Y luego fue que se fueron enterando Bueno obviamente mi mamá Mi hermana Toda la parte de mi familia Que son puras mujeres Y todas estaban encantadas De repente se sentían un poco Abrumadas por la noticia Porque te fuiste para Te fuiste a Buenos Aires A trabajar A trabajar Como una campaña de Facebook Y viniste comprometido O sea Te vas a casar pronto Y ellas no se lo esperaban Porque tampoco conocían a David Y de hecho Nos casamos Ellas Ellas no habían visto a David Ni la mamá Bueno nadie Ni mi familia tampoco ¿En quién pensaste en ese momento? ¿Tu figura paterna Vino a tu mente? Totalmente Siempre De hecho Yo creo mucho Luz En que Las personas Cuando mueren A mí me gusta creer eso De repente no es así Pero me gusta creerlo Que las personas Cuando mueren Físicamente Se transforman En otra cosa Porque al igual Somos energía Si nosotros somos energía Y la energía no muere Ni se destruye Sino que se transforma Mi padre se transformó En el aire que respiraba A cada momento Que miraba a David En el momento de mi boda Yo Yo pude ver A mi padre Sentado Picándome los ojos Desde un momento Y fue como Yo Ahí yo superé Lo terrenal Yo superé eso Y lo sentí así Se lo compartí Lo compartimos Y dije Por favor Trata de vivir el momento Conmigo Y lo vivimos juntos Ese momento tan especial Así que lo sentiste Lo sentí De manera real De manera intensa Lo sentí que estaba ahí ¿Qué crees? Lo traje Que como bendición Te hubiese dicho Él en un día tan importante En la vida de una mujer De manera convencional Con lo que representa el matrimonio Mi padre era Todo menos convencional Todo menos eso Pero Es decir Que te hubiese apoyado En esta locura de amor Pero totalmente Él solo me hubiera dicho Chiqui ¿Estás segura? Sí No me lo tiene que preguntar más Porque él Él también Al igual que los padres de David Me mantuvo Igual que mi mamá también Me mantuvo siempre Estando yo muy confiada De mis decisiones Y como que tú Asumes las consecuencias Entonces así mismo Como con ese respeto Que tiene de mis decisiones Así mismo me lo imagino Como estuviera En este momento él Estuviera celebrando con nosotros De repente aquí en medio Abrazado con nosotros O sea Fuera hermoso Sé que también Para ti es vital Evidentemente Para una mujer De tus convicciones Y de tus valores Lo que ha sido tu madre Que ha sido la constante En el apoyo A lo largo de tus años Y de tu crecimiento Y tu hermana Que para tu hermana Tú eres una especie de madre No, no Mira Mi hermana es Yo la tengo siempre Colgada en mi corazón O sea Mi hermana es La razón de mis sonrisas La razón Por muchos años De yo trabajar fuertemente Para no quedarle mal Y para darle Lo que se merece Y mi madre también Tanto ella Como mi hermana Y como mi abuela Las tres patas De mi mesa Bueno ya tengo una cuarta Ya Se completó Se completó Mi mesa con David ¿Qué dicen ellas? ¿Qué dice tu abuela? ¿Qué dice tu madre? Feliz ¿Qué dice tu madre? Están felices Cuando conocen a David Comprenden todas mis decisiones Incluyendo a Katia Pero no Está fascinada Todos estamos fascinados Con David Sí, sí La verdad es que David es Es una joya de persona Me enamoró Su brillantez Su inteligencia Su nobleza Su corazón Tan hermoso Y eso mismo Ha enamorado A mi familia completa Mis primos Mi madre Está muy feliz Nos manda bendiciones Todos los días Cuando conocí a David Me encantó Su forma Es una persona Muy amable Cortés Tremendo ser humano Yo sé que Nasla Va a ser feliz con él Nasla Te quiero mucho Y espero que En tu matrimonio Te vaya bien David es una Persona increíble En verdad es El mejor ser humano Que he conocido Para mi hermano Claro Súper buena persona Les deseo Que su matrimonio Sea duradero Y que me den Nieto pronto Yo De mensaje Te quiero decir Que yo espero Que seas Súper feliz Junto a David Y que Te deseo Lo mejor del mundo Y que este matrimonio Perdure Para siempre Los quiero No puedo evitarlo Porque así como Me produce curiosidad A mí Que ya Un poco La he saciado En esta noche Tras bastidores Detrás de las cámaras Pero yo me imagino Que el público Tiene esas mismas curiosidades Finalmente Vas a Argentina Vas Por un Viaje de trabajo A una campaña De Reebok Pero como quedan Como se encuentran Un dominicano En Argentina Famoso Actor Director Cantante Sé que se habían conocido Tiempo atrás Pero Nasla No se acordaba de ti Exactamente Eso es el mejor Comiso de historia Nosotros nos conocimos Hace como tres años Yo creo que fue Dos años Dos años y algo Me encantaría Un minuto Ay sí Gracias Bueno brindamos primero Por favor Un Ramón Bilbao De mis amigos De la bodega Excelente para un momento Como este Perfecto Prepárate para la historia Bueno Enjuagamos primero Bueno Nosotros nos conocimos Bueno yo la conocí a ella Como tú bien dices Ella no se acordaba de mí Hace tres años Creo que fue Tres años Y fui con una banda Que yo tenía en el momento Fuimos y estaba En la X Desde el mediodía En la X 102 Un programa alternativo De música en vivo Pero lo recuerdas o no lo recuerdas No se me acuerdo de nada Te va a decirme Capaz que ahora te dice que sí Porque me da vergüenza Pero no se acuerda Sí 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 Luz Yo me acuerdo hasta lo que tenía puesto Ese día Tú quedaste flechado Yo la vi Me enamoré Y aparte tenía un amigo mío Y yo le dije ¿Quién es? Porque obviamente Yo me crié Yo realmente me crié En Boca de Chabón Que es un pueblito Que está al lado De Casa de Campo En un mundo de artistas También Es muy pintoresco Es muy pintoresco Yo siempre digo Es como Macondo De García Márquez Es como un pueblito Donde las historias Que uno escucha Uno dice No puede ser verdad Que estas cosas Estén pasando realmente Pero digo Yo no tenía televisión No tenía radio No tenía nada Entonces obviamente Yo creo que era la única persona Que no sabía Quién era Nash La Bogar En República Dominicana Y entonces llego a la radio Y veo esta mujer hermosa Y le pregunto A la guitarrista de mi banda Le digo Johnny ¿Quién es ella? Me digo No sabes quién es ella Es Nash La Bogar Y yo No sé quién es Oye ¿Qué fue lo primero que viste? Dos cosas Y no me mientas No me digas los ojos Te juro Estaba sentada Así que los ojos No los ojos Pero los ojos Y aparte ¿Sabes qué me llamó Mucha atención? La voz de ella O sea Tenía una voz como Tan serena Tan La forma en la que ella Se llevaba O sea Me volvió loco Hola ¡Ay, punto! Y mucho Luego se volvieron a ver Recién Y después Bueno Después de eso Yo le escribí Para pedirle Como una excusa Para pedirle el programa Si estaba grabado Dije Hola Un placer conocerte No hubo respuesta Hasta un año después No la vi nunca Entonces Ahora puedo dar Esa parte de la historia Que es la parte Donde tú sabes Que la vida Cobra sus cuentas Y te salda Así como Como él De repente Pudo haber quedado Prendado conmigo Así mismo lo hice yo Un año después O sea De manera fortuita Caigo Viendo el Demorril De su actuación Y veo que es dominicano Y que no sé qué ¿Y cómo llegaste al Demorril? ¿Cómo lo descubriste? En Facebook En Facebook Me topé con una persona Que compartió el video Y automáticamente Comienzo a hurgar ¿Quién es David Mahler? Que comienzo a buscarlo en Google Comienzo a buscarlo en Facebook Entonces lo agrego Y le comienzo a escribir Como si fuera la primera vez Que él y yo hablamos Me imagino que él debió estar pensando En ese momento Y está loco No se acuerda Me quité la Barbie Y le habrá gustado más así No sé No, pero fue lindísimo Ahí empezamos de nuevo Como a compartir cosas Y bueno Igual fue muy inocente al principio Bueno, los dos estábamos En pareja en ese momento Entonces era todo como muy Y eso me encantó también Y eso fue un factor muy grande Yo creo cuando nos conocimos O sea, yo decía Bueno, capaz que ella gusta de mí Pero Y capaz ella sabe que yo gusto de ella Pero no era nada explícito Entonces era una cosa muy inocente Como cuando recién nos conocimos Era simplemente que sentíamos algo Que no teníamos que conocer Que ni siquiera tampoco Estábamos haciendo conciencia de eso Era simplemente que nos agradaba hablarnos Exacto Entonces compartíamos cosas Y de repente Tomamos la Tú viniste a la República Dominicana No nos pudimos ver Tú regresaste a Argentina Me lo vas a dejar ahí Para que el público se quede enganchado Porque vamos a una pausa Pero cuando regresemos ¿Conspiró el destino por este amor? A la vuelta con esta exclusiva Nasla Bogart y David Mahler La señora Mahler ¡Ey! Aplausos